Buenas tardes o buenas noches, según donde estén ustedes, sintonizándonos. Este es otro miércoles de Epicentro Argentina, junto a Epicentro México, el auspicio también del Colegio de Profesionales de Mexicanos en Gestión de Riesgo y Protección Civil. Y realmente, ¿saben qué? Estoy un poco emocionada, también ansiosa, porque es un momento muy especial de Epicentro. Para nosotros en Argentina, con Fundación Jade y con todas las personas que están sintonizándonos en estos momentos a través de Facebook, les quiero decir que es algo muy especial y ya van a saber por qué. No es habitual que las personas persistan a veces en algo tan difícil como es comunicar a la población sus riesgos, sus amenazas, en primer término. Comunicar prevención, trabajar desde los conceptos de protección civil, desde la gestión de reducción de riesgo de desastres, desde la resiliencia, desarrollo sostenible. Es muy difícil, pero no es imposible. Hay gente que en América, en nuestra América, ha logrado espacios increíbles porque ha convocado a muchas personas que también están involucradas en lo mismo. Eso significa amalgamar, unir, integrar. Está con nosotros Héctor, Héctor Paz Díaz. Es el presidente de Radio Epicentro México que cumple seis años de vida en el aire. Héctor, buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Un gusto poder platicar otra vez contigo. Muy buenas tardes aquí en México. Saludos desde León, Guanajuato. Saludos a todos los que nos están escuchando y a los que nos están viendo por Facebook. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa desde Epicentro Argentina. En verdad estoy emocionado de estar contigo. Viste que yo estoy mencionada, pero recién cometí un furcio. Se llama así, equivocación. Porque uno quiere decir muchas cosas. Quiere expresar lo que se siente. Bueno, esto que atañe a la sensibilidad de cada uno de nosotros que estamos en este camino. Pero, por favor, por favor, contanos qué es Radio Epicentro, cómo nació, cuál fue la idea primigenia, por qué estás acá y por qué estamos acá. Acá estamos con Fundación Jade, que está sumamente agradecida por ese convenio firmado en noviembre. Bueno, ahora queremos escucharte. Híjole, te voy a dar la versión no oficial. Bueno, vamos con la no oficial. Yo hace exactamente, hace siete años, con mi hermano Jorge Luis Paz, donde lo invitan a hacer un programa de radio por amplitud modulada, por AM, en la estación 1440 AM, hablar sobre un tema de protección civil. Resumo esa parte muy sencilla. Se hace los primeros programas y, bueno, es muy caro la radio en México, supongo que en todos lados. Y la amplitud modulada, bueno, era muy caro y llegó un momento que ya no fue costeable, aunque era un buen proyecto. Ahí Jorge decide sacar, ya no tener epicentro al aire. Y bueno, era un proyecto que a mí me gustaba mucho y yo lo que empiezo a decirle y a insistir fue que por favor lo volviéramos a sacar. Después de muchas juntas, muchas reuniones y de buscar quién me podía ayudar a hacer epicentro en línea, sino ya no lo hiciéramos en AM, sino fuera en línea, es decir, renovar, irnos con las nuevas tecnologías, lo que estaban haciendo nuevo. Yo, bueno, pues pasé por varios especialistas y técnicos en informática y demás y, pues, nadie me... Todos me decían, Héctor, el tema que quieres hablar de gestión de riesgo, de protección civil, de seguridad y salud ocupacional, eso no deja, eso no... Pues no te va a hacer caso a nadie, no te va a escuchar absolutamente nadie. Y, bueno, te voy a decir la versión oficial, alguna vez tú lo conoces bien a este Eric Álvarez, que es el encargado de todos los sistemas de radio. Nos fuimos, después de dar un curso en Cruz Roja, nos fuimos a mi casa, que es casa de ustedes, nos fuimos a la casa a tomar cervezas y a tomar un mezcal y a tomar... A él le gusta el Bacardi. Y yo me acuerdo que después de que llevábamos cada quien su media botella, yo mi botella de mezcal y su media botella de Bacardi, le platiqué el proyecto. Y me dijo, dentro, yo lo hago contigo. Se lo presentamos a Jorge, le mostramos números, le mostramos toda la forma de poderlo hacer, la audiencia, todo le mostramos a Jorge Luis. Y Jorge Luis dijo, sí, lo hago, yo pago todo el proyecto, pero ustedes tienen que salir el 5 de agosto. O sea, no nos dio ni un mes para poderlo trabajar. Y nosotros, tanto Dios, el 5 de agosto, pues va a ser un poco complejo. Y Jorge fue muy tajante y lo dijo, si quieren, el 5 de agosto. Si no, yo ya no entro al proyecto. Nos dimos a la tarea él y yo de trabajar en el proyecto y tuvimos ese 5 de agosto, me acuerdo muy bien que estuvo Raúl Cantón y estuvo Luis Eduardo Pérez Ortiz en el primer programa en el epicentro, un miércoles a las 5 de la tarde. Cabe aclarar que empezamos con pocas cosas. Además, agarrábamos la oficina de Jorge, de ahí de Cerdán, lo sacábamos a Jorge todos los miércoles para poder poner todo el equipo, la computadora, el micrófono, la mezcladora, todo, para poder empezar a hacer epicentro. Querido Ray, estás de cabeza. Estás al revés, Ray. Ahora no, ahora no, está en la foto. Para poder empezar a hacer todo el proyecto. Entonces, sí íbamos haciendo el programa e íbamos buscando qué hacer, ¿no? Teníamos el programa, bueno, compramos la parte de radio por internet todo el año, pero transmitíamos una hora a la semana. Y todo lo demás, pues, era música y repite el programa uno, pues, 27 mil veces, ¿no? Hasta que se lo aprenda la gente, hasta que, pues, alguien, ¿no? Porque pasaba. Y de ahí se empiezan, querido Mariano, presidente, ¿cómo estás? De ahí se empiezan a acercar precisamente el estado de Veracruz, luego se empieza a acercar Sonora, luego se empieza a acercar Nuevo León, y cuando te das cuenta, empieza esa bolita que se había hecho, que se había empezado, empieza a crecer, 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 crecer increíblemente, ¿no? Empiezan a entrar muchos entrados. Después, sinceramente, y siempre lo he dicho así, llega un momento, yo soy muy inquieto, y como me di cuenta que ya habíamos logrado el radio y habíamos logrado ahí un balance, y dije, ¿pero qué podemos hacer más? ¿No? Ya nos escuchan, ya nos ven, pero qué más. Entonces, me ocurre hacer epicentro blog con mi querido amigo, en paz descanse, José Luis Flores, meten emergencias. Algún día se lo platiqué y le dije, José Luis, tengo este proyecto. No voy a decir la palabra que me dijo, pero después de esa palabra me dijo, estás loco, pero te voy a apoyar y vamos a escribir. Y de ahí empezaron a entrar muchísima gente al proyecto. Y el proyecto ha crecido tanto que logramos ir como epicentro primero al encuentro de Naciones Unidas, de gestión integral del riesgo. Luego nos vamos a Colombia. Luego nos vamos ya a la plataforma global en Suiza, ya representando a epicentro, o sea, ya reconocido por parte de Naciones Unidas. Logramos brincar fronteras primero a Colombia con Henry. Luego nos vamos a Ecuador, a El Salvador, Argentina. Argentina, ahora estamos ya en Perú. Y bueno, el día del aniversario les voy a dar una sorpresa hasta dónde nos vamos a ir en el 2022, pero ahorita no puedo decir nada. A la Antártida, a la Antártida. Falta la Antártida o el Polo Norte. No, no puedo decir todavía, pero ya está confirmadísimo. Entonces, este proyecto ha sido durante seis años el tocar puertas. Me acuerdo mucho que en el gobierno anterior tocábamos puertas y no nos abría, ¿no? Ahora, por suerte, en el país, en México, podemos estar trabajando de la mano con gobierno. Se dieron cuenta que no estamos para atacar, estamos solamente para decir las cosas por decirlas, ¿no? Bueno, esto es lo importante, eso es lo importante. Claro, para integrar. Eso es lo que yo decía, no dejar a nadie atrás, como dice el marco de Sendai. Es correcto. Y lo que yo decía es dar una crítica, Gloria, y después de dar la crítica, normalmente todos los que están en los epicentros, lo que hacen es dan su crítica, pero también dan una propuesta. Y yo creo que es la parte importante, ¿no? En las reuniones de los epicentros, yo muchas veces se los digo, el dar una noticia y hablar de protección civil y hablar de desastres, eso cualquiera puede dar una noticia amarillista. Cualquiera puede criticar por criticar. Eso cualquier medio de comunicación lo hace. Y Radio Epicentro no. Radio Epicentro sí da la crítica, sí puede decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero siempre hay un argumento o hay un punto de decir, pero mi propuesta es tal o yo opino que podría ser de esta forma. Y yo creo que es la diferencia que hemos tenido. Además de que hemos tenido mucha libertad de poder decir lo que cada uno en su estado, en la república o en su país tiene y enfrenta. A veces sí hay comentarios muy fuertes y ya a mí me empiezan a hablar y yo, perdón, es una libre expresión que podemos tener y tenemos que tener cuando hablamos de gestión integral de riesgo. Hay que quedar algo muy claro. Lo que nosotros intentamos hacer es salvar vidas. Exacto, exacto, exacto. Es el espíritu de Epicentro. Es el espíritu de todos nosotros. Además, protegerla la vida, ¿no? En la medida en que podamos, con todos los recursos, que uno va generando, como decías recién, cuando invita a un experto, a un técnico, a un especialista, a la comunidad, a una ONG. Entonces ahí va generando y va produciendo algo que significa convertir la palabra en acción, que eso es lo que todo el mundo quiere también hacer. Bueno, ¿y cómo engancha después Ray? ¿Cómo engancha Ray? Híjole, nos costó mucho trabajo Raimundo hace tres años. Mariano se ríe porque es verdad, porque no sé la historia, porque lo invitábamos a Epicentro y hace tres años, cabe aclarar que realmente, después de ir primero a Naciones Unidas, a la plataforma. En Colombia, tuve una reunión con gente que organiza toda la plataforma y me decían, bueno, pero tú eres una ONG. Y le decían, no, nosotros no somos una ONG. Simplemente hicimos el proyecto porque, cabe aclarar este punto, ¿no? Jorge Luis Paz, que es mi hermano y un servidor, en las pláticas de la comida siempre decíamos, en México decimos que la protección civil somos todos, pero que nos expliquen quiénes somos todos, porque el que tiene la tiendita, el que vende la tortillería, no saben qué hacer. Entonces, no somos todos. Y la información en protección civil se quedaba en los académicos, o te tenías que esperar a un congreso un año completo para poder escucharlo nuevo. Lo que hizo Epicentro es, pues no te tienes que esperar un año, no tienes que viajar, no puedes escuchar desde la comunidad de tu casa, de tu trabajo. Entonces, hace tres años en Sonora, firmamos como asociación civil, donde le hicimos manita de puerco a Raimundo Padilla, Mariano y un servidor, estábamos haciendo manita de puerco para que fuera, porque no quería ir. Él decía, yo no tengo tiempo, yo no puedo ir. Le decíamos, tienes que ir, porque tú tienes que abrir Colima, tienes que entrar al proyecto. Y míralo, ahora ya organiza aniversarios, ya he estado metido en todos lados. No sé si me escucha, Ray. Hola, Ray. No, creo que no nos escucha. ¿Raimundo? Está escuchando. ¿Raimundo? A ver. Tiene ahí problemitas. Cuando se ponga cabeza, quiere decir que sí te está escuchando. Tienen una tormenta allí, terrible, me dijo. Y además algo muy padre, Luria, somos tres asociaciones en México, te lo puedo decir, demoré a equivocarme, si me equivoco, que mañana me llegue y me jale las orejas, que nos empezamos a juntar mucho. El Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, que ahora preside Mariano, epicentro, desde que nacieron los dos, empezaron a trabajar de la mano. y después empezó a trabajar a la par también de la CEPROC. Fuimos tres asociaciones que nos hemos unido a sumar. cada quien con su bandera, cada quien con su cachucha, pero siempre juntos. Y si tenemos diferencias, se hablan, se dicen, no, no estoy de acuerdo, fíjate que no me gusta lo que vas a hacer, pero está bien, no, es tu problema, lo quiero subrayar, por favor, argentinos, el resto de los países, escuchen, esto es lo que hay que hacer. Y lo que hicimos es sumarnos, sumarnos los tres como asociaciones, donde ahora, si tenemos una reunión con gobierno, o cualquier situación, a veces es decir, oye, vas tú, voy yo, ¿quién va? Pero que llevemos la misma bandera, la misma forma de pensar, la misma situación, vamos los tres juntos, por el mismo objetivo, hacer una gestión integral de riesgo en este país, seguir salvando vida, y que la gente que nos dedicamos a esto, ser lo más profesionales que sea posible. Eso me parece que es el espíritu también, que nos tiene que conducir a todos, y bueno, Raimundo, si puedes saludar, nos escuchas, nos estás escuchando, o sigue la tormenta. No, el micrófono, el micrófono. Ya los escucho, ahora sí. Es que tengo un caos aquí con el internet, y estábamos pasando por una tormenta muy fuerte, y siempre que llueve, pues intenso, como ahorita, tenemos un sistema convectivo de mesoscález, entonces, como ustedes saben, pasan muy rápido, pero traen mucho viento, mueven el cableado, traen muchos rayos, afectan las distintas estaciones, y todo eso se altera. Ayer nos quedamos sin internet, no había megacable, no sé si en todo el estado de Colima, y en otros estados vecinos, pero en buena parte de la región, no había ni megacable, no había internet, entonces, hay fallas, pues es temporada de lluvias, y es normal que eso ocurra por acá. Les ruego una disculpa, de verdad, escapa de mí, pero ahorita tenía problemitas para conectarme. Pero ya los escucho fuerte, claro, qué gusto verte, estimadísimo Mariano, veo aquí a Gloria también. Presidente Héctor Paz, ¿ya te aventaste todo tu rollo? Ya hablé de ti. Le falta, le falta, ahora te vamos a escuchar a ti, Raimundo, porque también tenemos que hablar con Mariano, bueno, adelante. Hombre, Mariano es toda una institución, aquí tendría que ser primero que todos nosotros, oye. Por eso, estábamos hablando de la frutilla del postre. Ah, mira, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde puedo empezar a platicar? Dame pie, dame entrada, Gloria. Cuéntame, por favor, ¿cómo es Epicentro Colima? ¿Y cómo fue que pudiste entrar en esta frecuencia? Porque algo nos dijo recién Héctor, pero es interesante ver también cómo se van enlazando. Esto es una red extraordinaria, y lo que pretendíamos nosotros, aparte de festejar junto a ustedes anticipadamente los aniversarios, es que escuchen realmente las personas, cómo se va gestando un proyecto extraordinario, y que tiene mucha incidencia como ese epicentro. Bueno, mira, te cuento que en mi caso, a mí me invitó Héctor a participar en un encuentro en Hermosillo, junto con Mariano Cataza, me hicieron la amable invitación para participar como ponente en ese aniversario, en Hermosillo, va a ser cuatro años ya de esa fecha, y yo con mucho gusto fui a presentar una ponencia sobre un tema particular, y estando allá, los congresos y las reuniones son muy importantes, porque permiten mucho de la camaradería, y que uno puede hacer nuevas amistades, y puede uno llegar a consensos, y a ponerse en la misma sinergia, y ahí me invitó Héctor, si mal no recuerdo, me dijo, oye, pues nos gustaría que fueras parte de Radio Epicentro Colima, no tenemos filial allá, como ves, le entras, e inmediatamente le dije que sí, y una vez que regresé a Colima, hablé con otros loquitos amigos que tengo, Luis Alfonso Salazar Saborío, Mitzi, Saúl, Javier Velasco, y ellos inmediatamente dijeron, le entramos, hacemos equipo, y buscamos cómo hacer un espacio aquí en la oficina, este, de Saga, que es una empresa de donde Luis Salazar es consultor, y es el representante de esa empresa, y entonces ahí, pues instalamos un escritorio con la bandera de México a un lado, unos letreritos atrás, este, para evitar, como lo hicieron otros compañeros de Epicentro, que grababan prácticamente desde el baño, y con la cortina del baño detrás, entonces, pues sin mucha experiencia, así fue como iniciamos, fíjate que una de las cosas que me enamoraron a mí, de este proyecto de Radio Epicentro, fue, que en ese evento en Hermosillo, este, tengo que decirlo modéstia aparte, yo estudié letras y periodismo, entonces tenía algo de experiencia, en este tema de la conducción, la locución, este, estar a cuadro, hacer programas de radio, había hecho radionovelas con niños, los, este, 10.000 lenguas de viajes submarinos, y cosas así, que me encantaban, pero cuando estábamos en este evento en Hermosillo, y yo presenté mi ponencia, les pregunté a todos, les dije, a ver, ustedes son de distintos lugares de Radio Epicentro, levanten la mano, ¿quién de ustedes tiene formación en comunicación? Y nada más uno, todos los demás, alrededor de 20, 25 personas que habían ahí, ninguno había estudiado comunicación, y dije, a ver, y en periodismo, nadie, dije, entonces, qué bárbaros, o sea, todo esto lo están haciendo con puro amor al arte, con pura pasión, sin haber tenido formación en comunicación, o en periodismo, sin esa especialización, todos estaban entrando al proyecto con puro amor al arte, con puro amor al oficio, ¿cómo dices? Ya nos exhibiste. No, no, bueno, no hay nada que ocultar, es la verdad, pero además, Luis, hey, pero además, te acordarás que les dije, yo quisiera que muchos de mis estudiantes hicieran lo mismo que están haciendo ustedes, porque ellos tienen todos los elementos, ellos tienen todas las herramientas, la teoría, la práctica, y no se animan a desarrollar proyectos de esta naturaleza, no se echan al mundo a cuestas, con una frecuencia especializada en protección civil, como lo hicieron Héctor y Jorge en su momento, y reúnen a este grupo de personas que ahora son especialistas en comunicación, que ahora están certificados también, eso es una mayoría, eso es una excelente certificación, y que si nos ponemos listos, como les he dicho, pues en unos cuatro años de experiencia, podrían hasta gestionar el título de periodista, que otorga la CEP, habrá que ver qué trámite se requiere, pero bueno, el punto es este, pues que se hace Radio Epicentro con muchísima pasión, con muchas ganas, y eso se nota en cada una de las emisiones, con los especialistas que se tienen, y con todo el amor y el cariño que le ponen cada uno de los conductores, a cada una de las emisiones. Pero a mí lo que me encanta es esto, que la gente pueda entender, de que solamente con esto, con una iniciativa, un emprendedurismo, digamos, y tener algunos elementos básicos, no hace falta tener una radio montada, porque ahora también estamos en esa situación, nos es favorable la tecnología, aunque estemos alejados, pero estamos cercanos. Yo me siento tremendamente mexicana, estoy hablando como mexicana también todo el tiempo, porque estoy siempre en contacto, y este momento creo que es un momento cumbre, miren las personas que están acá, Héctor Raimundo Mariano Catase, que es el presidente del colegio, en fin, detrás de ustedes también hay mucha gente maravillosa, hay mucha gente que ayuda, que pone su tiempo, que dispone su tiempo y su voluntad, y trata de que este mundo sea mejor. Sí, claro, y luego además otra cuestión bien interesante, es que todos estaban dispuestos a poner, además de las ganas, algo económico para sacar adelante el proyecto, es decir, todos tuvieron que comprar alguna computadora, comprar una cámara, comprar micrófonos, comprar alguna silla, comprar algo para poner de fondo, o sea, todos pusieron ese granito de arena, tuvieron la voluntad para echar adelante el proyecto, y no solamente el empuje, sino hasta la fecha, algunos de los que estamos en esta conmemoración del sexto aniversario, pues ha sido también por esa disciplina, que ha permitido estar ahí constantemente, con cada una de las emisiones, tú sabes que no es difícil crear algo, algún programa, lo difícil es mantener la consistencia, la calidad también es importantísimo, y seguir creciendo, claro, entonces eso es lo complicado, hay que estar pensando cada mes en tener un invitado extraordinario, una serie de preguntas, armar una escaleta, tener un guión, o sea, todo ese proceso de improvisación, de vamos y lo entrevistamos, y a ver qué se nos ocurre, eso no existe en Radio del Epicentro, hay que hacer un trabajo previo de producción, y de planeación de guiones, de preguntas, de ponerse de acuerdo con el entrevistado, de ver qué temáticas son interesantes, cuáles no, evitar el rollo, y sacar cosas que le puedan interesar a las personas, si no ya nos hubieran cortado desde hace mucho tiempo. Exacto, claro, que eso tiene que ver, a ver los contenidos, vos sabés que nosotros acá en Argentina, hemos tenido muy buena recepción, enseguida personas como, no sé, ustedes ya han visto, no los voy a nombrar a todos, porque son muchos, desde noviembre hasta acá, pero enseguida se prestan a esto, porque saben que es un canal de comunicación muy interesante, y que no está en ningún otro lugar, como decían ustedes, entonces el nacimiento del Epicentro, se está haciendo muy grande, en cuanto a su pluralidad, y eso es muy importante, en América del Sur, ya estamos entonces también con Perú, eso es maravilloso, ya es hermoso, ya los estuve escuchando, bien, Mariano Catase, Mariano Catase, es el presidente, lo voy a decir bien ahora, no me voy a equivocar, del Colegio Mexicano de Profesionales, en Gestión del Riesgo y Protección Civil, cada una de las personas, que están acá reunidas con nosotros, hoy, que es un honor inmenso, tienen también sus profesiones, o sea, no creen de que no están, por ejemplo, yo lo voy a decir, vos sos filósofo, el Raimundo es antropólogo, aparte de periodista, docente, bueno, son investigadores, son personas especiales, y Mariano es arquitecto, y también tiene un montón de posgrados, y de estudios, como lo tienen ustedes, y también está la experiencia, la vida, que nos puso frente a esto, Mariano, ahora te escuchamos a vos un ratito, gracias. Gracias Gloria, gracias por la invitación, mira, la verdad, es que, bueno, el nombre tan largo, tan largo de Colegio Mexicano, se lo debemos a 26 personas, de la Ciudad de México, que se juntaron, y escogieron, que de repente, no podemos ni facturar los gastos, ¿no? pero, pero, no, dice que no alcanza los espacios, que tienen las computadoras, pero, pero bueno, es el nombre que le damos, que, que llevamos, eh, apuestas con mucho orgullo, con mucha, con mucho honor, es un privilegio, la verdad, ser ahorita presidente, pero antes de ser presidente, yo quiero comentar, que, que, que yo inicié en este, en este menester, en Epicentro, también la invitación, de Héctor Paz, que de repente, una, un día me llamó, y me dijo, ¿cuál quieres los sábados, o los martes, pues pedimos los martes, y a manera de anécdota, a manera de anécdota, quiero comentar, que Epicentro ha servido, porque, también, porque, el diecisiete, el diecinueve de septiembre, dos mil diecisiete, estábamos al aire, en el programa, cuando sucedió el sismo, y, y, y resulta que, el programa Epicentro, Sonora, sirvió como medio, de comunicación, para que diferentes personas, del propio colegio, estuvieran comunicando, qué es lo que estaba sucediendo, en la ciudad, y mandando imágenes, y videos cortos, a través de WhatsApp, para que nosotros, pudiéramos estar comunicando, durante esa hora y media, Epicentro Sonora, lo, lo iniciamos, Juan Serrano, y un servidor, acompañado, con Rafael Contreras, y Enrique Córdoba, fue muy grata experiencia, eh, bueno, para, 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 eh, mala fortuna de Héctor Paz, pues, me toca ser presidente, y, y la verdad es que esto ha sido muy absorbente, eh, le dedico más tiempo al colegio, que a mi trabajo, y, y, y si es muy absorbente, una actividad gremial, cuando uno, se compromete, pero me ha, me ha dado la fortuna, de conocer gente muy importante, primeramente en Epicentro, como tú, Gloria, que, que, que cuando estábamos empezando Epicentro, y de repente leí en internet tu libro de comunicación, o tu, la comunicación que hiciste a Naciones Unidas, dije, yo tengo que conocer a esta señora, este, y afortunadamente, por allí conseguí tu correo, y, y fue la primera comunicación que tuvimos para invitarte a que participaras en Epicentro Blog, y ya después Héctor se encargó de, de invitarte a hacer el programa ahora que, que tienes a partir de noviembre. Mira, yo estoy tan agradecida, tan agradecida, pero realmente no, no hay más palabras para decir, Además, a través de Epicentro también, me, me tocó conocer a Raimundo Padilla, que es un privilegio para mí, a pesar de su juventud, digo, de su juventud, porque es mucho más joven que yo, pero a pesar de su juventud, de este, una persona talentosa, que yo admiro mucho, la verdad, un guerrillero del conocimiento, ¿no? que no, que no tiene fin ahí sus, que no tiene fin ahí sus, sus debates y sus argumentaciones, que junto con Gonzalo de la Peña, presidente de la CEPROX, pudimos reaccionar rápido, no bien declaraban la pandemia y el aislamiento social, cuando nosotros ya estábamos reaccionando con un programa de, de conferencias, donde ustedes nos hicieron el honor de participar, Raimundo, tuvo Héctor con un curso de, de plan familiar, entonces se sumó mucha gente, veintiséis personas se sumaron a, a impartir su, su conocimiento y su experiencia, y afortunadamente nos fue muy bien. El, el colegio hoy en día es una asociación civil reconocida, eh, nos, nos, nos piden, si orientación de asesoría de diferentes partes de, 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 de América Latina, eh, autoridades también como, como lo comenta, Héctor también, eh, reconocen la seriedad del trabajo que estamos haciendo, como sociedad civil organizada, que finalmente es nuestro lugar en el mundo, eh, no somos competencia de autoridad, al contrario, buscamos, buscamos para ayudar con ella, pero también lo que buscamos es hacer alianzas, y, y, y voy a hacer una anécdota aquí, que en noviembre de dos mil diecinueve, en el congreso del colegio en Tustra Gutiérrez, estábamos en la, en la Escuela Nacional de Protección Civil, en las conferencias del primer día en la mañana, y nos sentamos al final del auditorio Héctor Paz y yo, eh, una vez previo a la, a la, a mi elección de presidente, y me comenta Héctor, oye, y ahora que vas para, para el colegio de presidente, eh, ¿vas a seguir apoyando Epicentro, o, 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 o vas a marcar una distancia, ¿no? Y aquí la, la idea, como lo platicamos Héctor y yo, en noviembre de dos mil diecinueve, precisamente, es sumar, eh, yo siempre, toda mi vida, trato de ser congruente, yo, siempre he apoyado el proyecto Epicentro, es un proyecto al que yo estoy totalmente convencido, eh, le veo todas las voluntades del mundo, es, es, es una manera en que, la sociedad civil puede hacer un contrapeso con los gobiernos, la verdad es que eso es una realidad, los, los gobiernos se han acercado a la sociedad civil a través de estos programas en los diferentes estados y municipios donde se transmite, o sea, nos ven como una, como un organismo serio que busca comunicar la verdad, ¿no? Que busca comunicar las cosas de manera técnica, y como bien lo dijo Héctor, decir lo que se tiene que decir de manera respetuosa, pero, pero, pero finalmente decirlo, ¿no? de este, que es nuestro trabajo en realidad como sociedad civil, yo creo que los diferentes esquemas que tenemos aquí en México, de participación ciudadana, en el tema de la gestión de riesgo y la protección civil, los actores que hemos estado, y ahí sí yo, este, sin falta de modesta me incluyo, los actores que hemos estado participando en estos gremios, y, y me permite hablar por Epicentro, por ACEPROC, y por el colegio, hemos sabido aprovechar muy bien los espacios, desde que se crearon las organizaciones, no estoy hablando nada más de mi caso en personal, desde que se creó el colegio ha tenido un propósito, y ese propósito obviamente corresponde a unas circunstancias y a una temporalidad, y cada quien ha sacado adelante el compromiso que ha adquirido al momento de tomar protesta como líder o presidente de la organización. Entonces, hoy me toca a mí, la verdad es que estoy muy comprometido con el proyecto, estoy tratando de hacer lo mejor que se pueda, lo único que puedo asegurar es que le estoy echando todas las ganas del mundo, y comprometido 100% con él, y afortunadamente, gran parte del tiempo que yo estoy dedicando aquí como presidente del colegio, ha sido reconocer a las personas de alta trayectoria, de alta capacidad, y de una ética y de una integridad incuestionable, como el caso de Raimundo Padilla, y el caso tuyo, que hace exactamente un año, les pedí junto con el doctor Barón, que formaran parte de los socios honorarios de este colegio. Yo estoy agradecida por eso, Mariano, ha sido una definición extraordinaria. Entonces, yo me siento parte, sí. La verdad, parte de mi formación ha sido, de mi formación desde toda la vida, por parte de mi padre, ha sido que nosotros, cuando llegamos a ocupar un puesto de guirazgo, debemos de ocuparlo, en cierta parte, para reconocer a la gente que está haciendo un gran trabajo, porque finalmente, eso es lo que nos ayuda, el trabajo que están haciendo, es lo que nos ayuda a trascender, en la actividad, ahora que me toca estar aquí, de la gestión de Radio y la Protección Civil. Yo, yo la verdad, estoy muy contento, y muy agradecido que me hayas invitado, generalmente no me gusta participar, le doy mi lugar a, a otras personas que están liderando proyectos, ¿no? Dentro del mismo colegio, gente muy talentosa como Goretti, por ejemplo, que ha sido una gran revelación, en todos los eventos donde, donde participa David Alvores, Octavio Alvores, Rafael Pérez, o sea, gente que está haciendo un gran trabajo, por debajo de, o detrás de telones, pero que necesita estar ahí expuesta, pues, porque realmente es quienes están haciendo la actividad, y a quien la sociedad debe reconocer. Entonces, eh, te agradezco mucho, y la verdad, eh, ahorita que están ustedes aquí, Héctor, Raimundo, y Gloria, yo les reitero mi agradecimiento, y mi, 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 mi respeto, admiración por todo lo que ustedes hacen. Mariano, es, es hermoso escuchar estas palabras, no, no son comunes, no siempre uno lo, lo encuentra, en, en estos espacios, ¿no? A veces somos muy, eh, declamamos, recitamos, mandamos buenas expresiones, de deseo, que esto va a ocurrir, lo otro va a cambiar, y después no cambia nada. Pero lo que estamos haciendo, todos, yo creo que es tratando de mejorar la realidad, sobre todo, esta realidad tan doliente, en la cual estamos todos inmersos como humanidad. Entonces, ahora, más que nunca, tiene más valor, la tarea de ustedes. Es increíblemente más valiosa, y son muy necesarios. Yo decía, son necesarios los antropólogos, porque es el día del antropólogo, ¿verdad? Son necesarios los psicólogos, son necesarios todo, es necesaria la comunidad, la gente ve todos los días, la que no sabe lo que es gestión de riesgo, pero que vive en un espacio donde es muy vulnerable. Entonces, yo creo que hay que sacar de adentro, ¿verdad? Todo lo que tenemos de sensibilidad para poder trabajar en la protección de la vida, en salvar vidas. Y yo estar acá, en este colegio mexicano, me pone también en una situación de decir, debo mejorar, debo seguir optimizando la tarea, debo ayudar, y no parar más en el camino hasta que, bueno, Dios diga que va a ser de mí. A lo mejor voy a otro planeta y sigo haciendo lo mismo. Entonces, hacemos epicentro allá también. Es decir, motivarnos, es importante también. Es muy interesante lo que has podido también decir y ayudar a la asociación acá en Buenos Aires con Gabriela Sussman, que me parece excelente lo que han hecho ellos, los licenciados en protección civil y emergencias. Ya se van formando grupos, ya se va motivando a la gente, ya se van tejiendo redes. De eso se trata. También de eso se trata. Y fíjate, Gloria. Y hay una frase que continuamente comenta Raimundo Padilla acerca de una, de este, maestra, doctora, que siempre le saca referencias, acerca de las siete, del poder de siete personas, que nunca se me queda en la memoria, esa frase. Pero fíjate que cuando abrimos capítulos en los diferentes estados y que me dice, oye, es que nada más somos diez. Le digo, oye, ojalá que nosotros estuviéramos diez personas trabajando para el colegio, ¿no? El colegio tiene que registrar, esta semana registró a su, a su integrante número 570 en el colegio, en los siete años que va a cumplir el próximo viernes. Y el colegio, fíjate, afortunadamente, no somos siete, pero yo creo que somos seis, ¿no? Pero, pero gente cien por ciento comprometida, mira. Octavio Alvores, como vicepresidente, Rafael Pérez, como secretario, David Alvores, como, como, como tesorero, Sandra Sánchez, de Puerto Vallarta, como, como, subtesorera, Gloria Fernández, en, en Nuevo León, como subsecretaria. Estas seis personas somos las que estamos trabajando para las 570, cuando a mí en diferentes estados me dicen, es que nada más somos siete o nada más son cinco. Oye, pues son cinco para 20 gentes, no son cinco para 10 gentes, ojalá, ojalá, ojalá nosotros fuéramos en esa proporción también, pero se han conseguido tantas cosas tan importantes, la verdad, con, 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 con nada más estas, estas, estas personas que te menciono, eh, pero que yo creo que cada una de ellas vale por, por 20 personas, ¿no? Por el esfuerzo y el talento que tienen para sacar su compromiso. Y, y como bien lo dijo Raimundo ahorita, o sea, no es nada más, eh, decir, vamos a entrarle, sino mantenerte los dos, los tres años que te comprometiste como si fuera el primer día, y, 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 y eso es lo que más vale, ¿no? Para mí la palabra compromiso tiene un gran significado, ¿no? Y que difícilmente, la verdad, la encuentras en, en, en los, particularmente los jóvenes, todos los que mencioné son más jóvenes que yo, y, y, y es difícil encontrar ese compromiso, ese grado de compromiso en las personas que hacen las, las, las cosas de manera voluntaria, ¿no? Porque si le pagáramos a lo mejor hubiera 50, ¿no? Pero, 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 pero eso dedicarle el tiempo y dedicarle el tiempo, yo creo que es excepcional y, y la verdad yo les reconozco siempre y les agradezco a ellos el trabajo que están haciendo. Y además que hay frutos que son inmediatos y frutos que no vamos a ver. Entonces yo eso se lo dije una vez a un, a un alcalde, a un intendente, dije que no estaba trabajando para el presente, porque él quería ser gobernador, no voy a decirle dónde, ¿no? Pero, entonces me dijo, ¿cómo? Entonces no puedo, no le digo, no, porque lo que estás haciendo ahora no es para vos, ni tampoco es para ahora, es para después. Entonces tenemos que pensar también en eso, ¿no? y que vamos a dejar un camino, lo que ustedes han hecho, varias rutas, varios caminos, quizás una autopista y está cubriendo así todo América. Eso es lo que yo tengo como percepción, está extendiéndose y eso es maravilloso. Tener un colegio, tener una asociación de este tipo garantiza muchas cosas. Además con el código de ética y además con el compromiso de ser el tercer sector, de ser algo intermedio entre las personas y el gobierno, eso es lo más interesante, ¿no? La articulación y también el sector privado que es muy interesante también tenerlo en cuenta para que se influya, ¿no? y se contagie de todo esto. Ray. Yo tengo un comentario para agregar sobre esto que está diciendo muy bien Mariano y que tiene que ver con la capacidad de organización a las personas. Primero, la frase que mencionaba Mariano es de Margaret Mead, también antropóloga, que escribió un libro que se llama Sexo y Temperamento, pero que se le adjudica una frase que dice más o menos así, dice, nunca pongas en duda lo que pueden lograr siete individuos bien organizados, ¿no? Entonces, es así, en las tribus donde ella acostumbraba a trabajar junto con su esposo, haciendo trabajo etnográfico, pues se daban cuenta que no eran muchos los líderes que había en esas comunidades pequeñas, pero con siete, ocho, podían hacer maravillas, podían poner a resguardo a toda la comunidad, podían sacarlos adelante frente a desastres o podían organizarse muy bien. Entonces, de ahí sacó esa experiencia y esa frase tan valiosa hasta nuestros días. también otra cuestión que quería destacar es que uno de los factores que me hicieron involucrarme con Epicentro, con el colegio también, a quien le estoy profundamente agradecido a Mariano por esa invitación, por el reconocimiento, es que he encontrado ahí un grupo de personas que son bastante joviales y que suelen mirar a todos con bastante horizontalidad, es decir, que no hay esa estructura, aunque en el documento hay un presidente, una serie de secretarios, vocales, etcétera, pero la relación es sumamente horizontal y sumamente jovial entre todos. Yo creo que tiene que ver con que todos se dedican a situaciones tan humanamente necesarias como en el caso de Mariano que fue integrante de la Cruz Roja o Héctor Paz que ha sido rescatista en muchas ocasiones, que ha sido paramédico también mucho tiempo. Entonces, están tan acostumbrados a reconocer la condición humana en sus situaciones en que más requiere el apoyo que se han despojado de mucho ego que se construye en la academia o en algunos sectores en particular, sí, sobre ladrillos y entonces la gente se suele marear ahí, pero cuando tú has visto tanto el dolor, te vuelves tan sensible que te das cuenta que todos estamos hechos igual de huesos, carne, de sangre y de una vibra que es lo único que puede integrar a los humanos a lo largo y ancho del universo. Entonces, yo creo que han dejado de lado bastante ese tipo de ego y se han dedicado ahora a servir a los demás. Un poco también esta frase de Luis Eduardo, aliviar el dolor ajeno en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, así es y eso se distingue, eso se reconoce en su liderazgo, sí, y todos creo que llegamos a cada uno de los encuentros, a cada uno de los aniversarios con mucho entusiasmo de vernos, con muchas ganas de celebrar. Tengo una anécdota en particular, por ejemplo, en uno de los aniversarios de Epicentro, si mal no recuerdo, enviaron a una investigadora reconocida, no quiero decir quién fue, a estar con nosotros el mero día de su cumpleaños, ¿sí? Y en ese día tomó el micrófono y dijo, quiero decirles, dice que cuando me comisionaron para que viniera acá, dice, yo estaba que no podía porque decía es mi cumpleaños, yo quiero estar con mi familia, con quienes me quieren, dice, pero me la he pasado tan bien con ustedes que quisiera quedarme más días, dice, estoy alegre, me han tratado súper bien, está súper interesante, todo esto, ¿no? Y es una reconocida investigadora la que estaba ahí con nosotros, y bueno, eso habla de ese ambiente tan jovial, tan horizontal del que te digo que es muy notable tanto en el colegio como en Radio Epicentro, yo creo que eso es clave. Es importantísimo, como dijiste, bueno, recién, ¿no? Después de estar con el dolor, bueno, a mí me ha tocado pasar cada cosa que mejor no la cuento, y en algunos desastres acá en Mendoza y haber colaborado en un terremoto y haber estado, bueno, ustedes ya saben cómo es el tema, cómo es que estoy acá, porque es la razón de mi vida, es decir, es el sentido de mi vida. Yo leo mucho a Víctor Frank y logoterapia, etcétera, y realmente yo encontré el sentido hace mucho tiempo, pero fue por un hecho que fue traumático para la población y para mucha gente. entonces sigo, 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 como siguen, siguen ustedes, y además ustedes han tenido más eventos destructivos que nosotros, no quiero minimizar lo que ha pasado en el entorno de Argentina, de Mendoza, etcétera, pero son más, digamos, resilientes a la fuerza. Acá somos resilientes también por las cuestiones climatológicas, hidrológicas, sísmicas, etcétera, pero de todos modos todavía nos está faltando estar más unidos y eso también es muy importante y lo están diciendo ustedes ahora y es un gran, un gran ejemplo. Por ejemplo, con Marcelo Piaty, Marcelo Piaty que está ahora acá también, que también es comunicador, parecemos un grupo de comunicadores todos, él está en esto también con un amor increíble todos los miércoles que nos unimos en Epicentro y ahí está, no aparece, ¿por qué no aparece si es un ratito en cámara si te vemos Marcelito? Dale, ponete cámara Marce y diga buenas noches, no, no aparece, ahí está, ahí va a salir, en la oscuridad está, ahí está Marcelo Piaty, con Marcelo Piaty salimos en Epicentro Argentina y también tiene el mismo espíritu que que estabas diciendo recién, Ray, no solo eso, es un experto en rock y además toca la guitarra, canta, es increíble, periodista, trabaja en un medio gráfico que también es audiovisual, etcétera, entonces hay una sinergia muy, muy, pero muy hermosa, hermosísima. Bueno, yo no sé si tenemos más tiempo, seguimos adelante, lo que yo quería hacer una consulta a Héctor Paz también es ¿qué cantidad de epicentros hay tanto en México como en el resto de los países? ¿Cuántos son en estos momentos? En total ya somos 17 epicentros y son 23 personas que escriben en Epicentro Blog y prácticamente y es algo que lo platicamos al principio detrás de cámaras como decía Raimundo somos más de 100 personas las que hacen posible este proyecto desde quien se encarga del blog desde quien se encarga de transmitir en este caso como de Argentina con Marcelo y tú Ray tiene 4 personas Mariano tiene 3 personas atrás Ciudad de México somos 5 6 personas y cada uno de los estados de la república son varias personas las que están atrás somos más de 100 personas haciendo este proyecto este proyecto que que insisto es es de todos de las 100 personas que están atrás es el proyecto es de ellos que creyeron en lo que yo les digo a todos y te lo dije alguna vez a ti Gloria yo no sé quién quién esté más loco si yo por haber creado creído en este proyecto o ustedes en seguirme porque yo les digo oiga vamos a hacer esto y me dicen sí y a veces digo estaré bien yo estoy de acuerdo ahora que que estuvimos en las reuniones con 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 Ray para para ver el aniversario Raymundo traía una idea muy padre y le dije oye pero yo yo quiero hacer esto fíjate que sería padre que hablara tanto gobierno tanto la sociedad vamos a meter a todas con todas las organizaciones que hemos firmado un convenio digo y a mí lo que me interesa saber qué han hecho cada quien ante esta pandemia qué han hecho desde desde su trinchera y automáticamente Raymundo me dijo ah está padrísima la idea vámonos por esa línea entonces no insisto Gloria no sé quién sea más loco no si 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 yo porque se me ocurre cada cosa o o ustedes por seguirme insisto con el con mi gran maestro amigo José Luis Flores cuando le dije vamos a hacer vamos a escribir vamos a hacer un blog sí estás loco pero con otras palabras pero está bien lo hacemos ¿no? y empezamos a escribir y luego le dije Raymundo te dije aquí por parte de Mariano Mariano Juan Serrano Juan Enrique de Nuevo León desde El Salvador desde Perú que empiezan a escribir dices santo Dios este algo y es una de las frases que siempre he dicho ¿no? algo estamos haciendo bien y luego empezaron a salir varios programas y de repente Mariano me decía oye ahí está la competencia o demás le decía no yo no tengo competencia o epicentro no tiene competencia y bien lo decía Ray lo importante no es sacar un programa lo importante es mantenerlo y creo que seis años hemos demostrado que somos un grupo serio nos gusta el cotorreo como a todos pero somos serios en el en el sentido de dar la información y yo creo que esa es la parte esencial de epicentro bueno yo creo que es lo mismo que nosotros pensamos desde Fundación JADE todos los integrantes yo también lo pienso y todos estamos en la misma línea y bueno voy a recordar algo también epicentro en México ha recibido un premio muy importante una distinción gubernamental cuéntanos de eso por favor cuéntenos híjole me mandaron lo tengo anotado lo tengo anotado no me puedo acá me hice el menú el guión que decía Ray fíjate que cada aclarar desde hace varios años tres años si no mal recuerdo hemos primero nos han postulado más bien primero nos postuló el colegio luego nos postuló la Secretaría de Protección Civil de Chiapas y así varias asociaciones y varias secretarías y coordinaciones de Protección Civil primero nos han postulado al premio nacional que no lo hemos ganado y este año nos dijeron nos postulan para la medalla al mérito que da la Ciudad de México la Cámara de Diputados de la Ciudad de México y en verdad pues mandé los documentos por cumplir con lo que me habían pedido para esto fue Rafa Pérez el que me dijo oye está esta posibilidad ya salió la convocatoria que onda manda los documentos y en verdad yo tenía tanto trabajo que le dije sí, 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 sí te los mando y un día antes de que cerrara la convocatoria le mandé todos los documentos y se me fue yo me entero que ganamos el premio estando en mi casa viendo una serie en la televisión y me llega un mensaje un whatsapp de Luis Eduardo Pérez Ortiz con el con la liga de YouTube donde está la sesión ordinaria del Congreso y me pone abajo felicidades güey no entendí la verdad no 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 entendí lo dejé en visto de repente Mariano me escribe con la misma liga y me dice ya viste y me empiezan a llegar mensajes de muchos lados de muchos amigos con felicitaciones y yo ¿de qué hablan? yo no entiendo ¿qué me están diciendo? ¿no? yo era día de familia de estar viendo la tele y listo me entero que ganamos pues les escribo a todos ahí de hecho hasta Ray me dijo estás hablando con tus amigos no debes de estar agradeciendo así tan propio pero es que yo no sabía qué decir y nos dan la medalla al mérito por protección civil 2020 que por cuestiones de pandemia la fuimos a recoger hasta este año y pues bueno más emocionados que nada ¿no? se ve el trabajo y el esfuerzo de insisto de las 100 personas de las más de 100 personas que están atrás del proyecto de creer en una loquera que iniciamos Jorge y un servidor de decir vamos a ver vamos a no solamente es quejarse insisto es proponer algo y hacer las cosas tal cual pero más más el el que te sigan Gloria más el que digan vamos a hacerlo sí sí confiamos sí vamos es un proyecto que vale la pena es un proyecto que se ve que que tiene un futuro ¿no? ahora volteo a ver a a a los que me habían dicho que era una loquera y dije claro es una loquera por eso es importante hacerlo ¿no? creo que creo que las loqueras son las las mejores cosas que puedes hacer en la vida me parece que todos tenemos el mismo perfil estamos encomendados en las mismas loqueras si no yo no estaría acá con ustedes y agradeciéndoles profundamente que se hayan sumado a esta invitación porque queríamos tenerlos más cerca miren acá les quiero leer las personas que están mandando sus saludos y sus cariños Goretti por supuesto Wilfrido Rosales también Marcelo Piesti también Maverick Sánchez maestra Sandra Sánchez y tengo tantos muchísimos acá muchos saludos también gente de acá de Mendoza de otros lugares vamos a ir a ver si podemos redondear porque creo que nos tenemos que ir ahora ¿verdad? entra otro epicentro ¿o no? ¿era así? sí tenemos otro epicentro ahí está no tenemos otro epicentro puedes puedes continuar perdón voy a mover la palabra perdón yo antes antes quiero hacer una mención ahí pública Mariano felicidades a tu esposa por aguantarte treinta y tantos años justo eso iba a decir ya me la ganaste felicidades pero a tu esposa Mariano a tu esposa por aguantarte treinta y tantos años no es fácil fui el primero en felicitarla no te preocupes que le construyan un monumento agradecer agradecer profundamente agradecer bueno yo te quería hacer un regalo especial Mariano si me permiten que lea esto y se los regalo también a a todos es la madera del puente somos el puente por donde otros pasan a veces somos el agua que fluye debajo del puente también somos la madera del puente el arco que sostiene el puente somos la posibilidad del cruce hacia la otra orilla nada hay más humano más simple más hermoso quizás la respuesta definitiva al para qué vinimos eso era algo que me habías pedido Mariano porque yo yo siento que yo soy la madera del puente en serio es como cuando hablaban que no hay exitismo que no hay vedetismo que no hay egoratría más que aquella necesaria decir bueno estoy amigada con mi ego como eso también está bueno lo podría decir algún psicólogo y somos servidores yo me siento una servidora realmente lo digo con orgullo lo digo con respeto lo digo con amor porque lo que hoy siento es que hay una unión de amores entre ustedes y las personas que nos están viendo y escuchando quizás no se sienta tanto pero ahora se siente más porque estamos en un momento muy especial en el que no podemos estar juntos ni abrazarnos pero lo mismo nos podemos abrazar en este momento nos estamos abrazando no nos sienten así no les parece que hay algo mágico más de la locura que nos une que es el amor a la vida el respeto por ella la celebración de ella a cada instante porque han habido muchas pérdidas han habido muchas partidas y el homenaje a esas personas creo que hay que seguir vivos y seguir trabajando y seguir unidos es un momento de emoción es un momento para elevar el pensamiento y el espíritu y decir esto tiene sentido sabemos al para qué venimos lo hemos descubierto y nos hemos quedado en silencio viviendo intensamente estos instantes que son de elevación espiritual creo que es así muchas gracias muchas gracias Gloria muchas gracias muchas gracias a ustedes por tu poema así te lo había pedido hace mucho no para felicitarme ni para que me diga te lo había pedido porque me gusta mucho cada vez que lo mencionas y ese mensaje te lo puse precisamente cuando abrieron el programa de Epicentro en Argentina pero no la verdad es que para mí es un privilegio haber coincidido con ustedes en este tiempo y yo soy una persona que te admira mucho te lo he dicho desde siempre le faltó ya a Héctor Paz comentar también que Epicentro bueno le otorgaron también desde desde que empezó con este proyecto y que empezaron a herirse varias varias transmisiones el premio Ramazzini Carvalho que entrega la CEPROC desde por el trabajo que se ha estado haciendo yo nada más tengo una que después la voy a la voy a comentar primero pues advertirle a Héctor ahí cuando termina la presidencia del colegio pues yo regreso con el Epicentro Sonora a darle duro ahí pues finalmente necesitamos continuar con este tipo de proyectos desde otro espacio está grabado el aportar el aportar debe ser permanente y pero bien estos puestos son temporales y circunstanciales eso me queda muy claro y en el tiempo que estamos pues hay que dedicarle lo más que se pueda pero pero no se vale abandonar la causa y los proyectos y y y por el otro lado desde este comentar también que que la verdad es un privilegio estos seis años para mí ha sido un verdadero aprendizaje lo lo que comentó Raimundo ahorita de 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 fuera egos para mí es un principio fundamental o sea aquí se tiene que reconocer el que se debe reconocer desde uno está aquí nada más circunstancialmente la verdad es que yo siempre patrico la historia el presidente iba a ser Humberto González Arroyo desde ya lo habíamos platicado yo iba por más parte de su equipo él adquirió otro tipo de compromisos sí personales profesionales que afortunadamente le ha estado yendo muy bien y ha aportado mucho en la secretaría y y bueno me toca el rebote y y y y tenía que asumirla el compromiso por 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 las palabras que ya habíamos puesto sobre la mesa un grupo de personas allí para para darle continuar el proyecto del colegio entonces sin embargo me voy a ir y buscar el espacio para poder seguir sirviendo el 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 servir también es otro principio que me inculcaron a mí durante más de 40 años y y que cada vez busco el espacio que exista sí porque los los espacios pues yo los busco obviamente que exista para poder hacerlo entonces yo aquí estoy siempre como su amigo la verdad un hermano para para ustedes la gente que me está apoyando eternamente agradecido con ellos y con ellas también personas muy valiosas no y y me voy a volver a tomar la la oportunidad para repetir su nombre Octavio Alvores Rafael Pérez Vargas David Alvores Goretti Slapale Sandra Sánchez Gloria Fernández David Alvores o sea gente que que le he estado dando al 100 al colegio y y con el que hemos logrado un verdadero posicionamiento y y con talentos con talentos como 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 de la gente que hemos estado reconociendo o sea gente que que todos los días me mandan mensajes o sea dando muestras de apoyo Luis Eduardo Gonzalo Luis Eduardo Corsario Mario Ruiz el mismo Raimundo que de repente ahí me está llamando la atención José Barosa gente gente que 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 Enrique Guevara indudablemente ¿no? la gente que constantemente me están mandando mensajes personales diciéndome adelante ¿no? y y qué es lo que se debe corregir porque obviamente si uno no acepta esa crítica pues también está perdido en 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 lo que uno se quiere poner a hacer ¿no? entonces yo les agradezco mucho Gloria te agradezco muchísimo te tengo mucho cariño te mando un abrazo con todo con todo el reconocimiento el respeto del mundo sabes que te quiero mucho y y siempre que tengo por fin te lo digo bueno muchas gracias yo siento ese afecto lo siento además ya les dije soy medio mexicana y una vez en una reunión que teníamos con con personas hermosas de Tabasco me declararon tabasqueña así que soy choca también bueno acá tenemos unos mensajes Nora Domínguez Gustavo Palazzo es de Mendoza es arquitecto está con un proyecto muy interesante sobre escuelas resilientes Eli HB Nora Domínguez Gonzalo Vera Peña mandamos un abrazo saludos para todos Jorge Luis también Jorge Luis Pastías Margarita Estela Isidro siempre lo pone la capital de los sismos Oaxaca maestra Sandra Sánchez Susana Irene Fuentes Riquelme desde Chile ella estuvo también conmigo cuando éramos promotoras de la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes Jorge Ruiz Maqueda desde Tuxtra Gutiérrez Elsie Rebeca Urcia Hernando Wilfrido Rosales González Goretti bueno y creo que también Maverick David Ortega Castro Walter Rafael Ricardo Jiménez de Mendoza Abraham Cruz Asensio Betabasco saludos a todos Alberto Gastelun Camacho Reyes Max saludos a todos desde Acapulco José Roberto Ramírez Rocha saludos a todos desde el horno más grande de México Monclova José Roberto Ramírez Rocha ya lo dije Gustavo Javier Molinero y Palomo Karina Llanes y hay muchísimos saludos más o sea hay mucho amor más y reconocimiento por las tareas muchísimas gracias creo que ya podemos seguir haciendo un cierre si ustedes quieren si faltó algún detalle por favor Héctor Raimundo y Mariano ustedes hacen el cierre va a ser lo mejor pues bueno aprovechar para invitar a todos los radioescuchas y todas las personas que nos hacen el favor de su atención a que nos acompañen este día 5, 6 y 7 de agosto va pasando el pan ahorita 5, 6 y 7 de agosto en el sexto aniversario de Radio Epicentro tenemos extraordinarios panelistas tenemos tres paneles y ahí tenemos extraordinarios ponentes de verdad que les van a encantar no les digo los nombres de cada uno ya están en el Facebook de Radio Epicentro el listado de los ponentes los videos donde pueden ver la fotografía pueden ver el perfil también curricular de cada uno de ellos los panel tienen por título el primero respuestas frente a la amenaza por la COVID-19 el segundo panel lleva por título fortalecimiento de capacidades frente a los peligros naturales y antrópicos y el tercer panel lleva por título buenas prácticas preventivas y resilientes ante la pandemia y casos ejemplares como ya lo mencionaba Héctor hace un rato nos hemos esforzado en tener un extraordinario un extraordinario de verdad equipo que va a estar participando en cada uno de estos panel y que sin duda será de todo interés para ustedes tenemos excelente calidad en cada uno de los ponentes no son todos los que deberían estar pero nos pasaríamos meses de verdad haciendo eventos con tanto talento que hay nacional internacional tenemos invitados nacionales internacionales pero son un muy buen equipo para celebrar este sexto aniversario y como tendremos muchos otros aniversarios en los próximos invitaremos a los demás colegas que también son extraordinarios un abrazo de verdad muchísimas gracias por invitarme a participar en este excelente programa Gloria como siempre un abrazo y un beso hasta allá queridísima tenemos muchísimas gracias pero también tenemos un programa que Mariano Catase nos puede decir rápidamente de qué se trata por el aniversario del colegio porque hay también actividades interesantes sí tuve que compactar ahí por culpa de Raimundo que se nos adelantó mucho tiempo y ya nos había apartado las fechas bueno el día de mañana hoy iniciamos con el diálogo con el capitán Vargas director de la Enaprop Chiapas nos presentó su plataforma académica realmente la Enaprop Chiapas es una escuela líder en la materia en todo en toda la América Latina tiene ya cobertura a nivel internacional también fue candidato el secretario del premio Sosacabo el año pasado antepasado 2019 entonces realmente una información muy valiosa y que a partir de la firma de convenio que firmó en la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas con el capítulo de Jorge Ruiz Maqueda pues están otorgando aunque ya lo hacían pero pero están otorgando mayores porcentajes de becas a los socios del colegio en los niveles de posgrado y de educación continua la verdad es que muy buena oportunidad para quien quiera tener una formación de alto nivel aquí el doctor Raimundo Padilla pues es docente de maestría y de doctorado entonces aquí está la primer garantía ¿no? El día de mañana tenemos dos conferencias una con la licenciada Claudia Herrera Melgar secretaria ejecutiva de CEPREENAC que nos ha de los de los sistemas complejos de los riesgos complejos tenemos también la conferencia del doctor Víctor Manuel García Lemos presidente de Redulac en toda América que nos hablará de la responsabilidad social de las instituciones de educación superior frente a la reducción de riesgos de desastres eso es mañana es una hora y media eventos cortos precisamente para poder no distraer mucho de las actividades cotidianas y el viernes nos acompañan el colegio desde el consejo directivo pasado con con Jorge Luis Paz ingresó como miembro del consejo nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de la CEDATU pues obviamente a este consejo le toca estar presente ahora forma parte del propio consejo pero aparte nos acabamos de incorporar como integrantes de los grupos de trabajo para instrumentar los alineamientos de la estrategia nacional de ordenamiento territorial y le pedimos al director general de ordenamiento territorial que es el que implementa y presidente de los grupos de trabajo estos esquemas de ordenamiento territorial que nos presente la estrategia en México como una política pública pero también va a estar presente el ingeniero Enrique Guevara como director general del SENAPRES para complementar esta parte desde el enfoque de la gestión de riesgo de desastres entonces tendremos la verdad a las dos autoridades que operan la reducción de riesgo de desastres en el territorio desde la planación hasta las políticas públicas de esto un tema muy interesante básicamente la parte fundamental de la gestión de riesgo en México entonces esto nada más va a ser por la plataforma Zoom estamos desde ahorita en una triste veda electoral aquí impuesta por el organismo electoral del país a consecuencia de una encuesta que se va a realizar el día domingo y obviamente hay esta impuesta una veda informativa de las políticas públicas y los programas de gobierno federal y por eso no será transmitida por Facebook por redes sociales pero será un evento para las personas que estemos exclusivamente conectadas en la plataforma de Zoom que vamos a compartir la liga de manera interna a los grupos del colegio de Epicentro y etcétera entonces los esperamos la verdad es que yo creo que es información importante que no debemos de dejar de escuchar de manera directa muchas gracias Gloria nuevamente un abrazo muy fuerte un gusto un abrazo Héctor presidente de Epicentro en México muchas gracias Mariano Catase presidente del colegio muchas gracias Raimundo Padilla presidente de Epicentro Colima desde Epicentro Argentina mandamos un abrazo a todas las personas que nos han seguido hoy que nos han escuchado que nos han visto y por favor vayamos de las palabras siempre a la acción somos servidores de la vida un abrazo muchas gracias gracias